La Casa Julia de Burgos conmemora 40 años de ofrecer servicios a sobrevivientes de violencia de género. Conversé con varias de las mujeres que han logrado transformar sus vidas tras llegar a la Casa Protegida. La Casa Protegida Julia de Burgos nació en 1979 gracias al movimiento feminista de la época que identificó la necesidad de brindarle un espacio seguro a víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica y a sus hijos dándoles en un inicio al albergue en sus casas. En los últimos 10 años hemos impactado a 4.686 mujeres, así que es un número considerable. Actualmente en este año hemos albergado ya a 31 mujeres y 32 niños y niñas. Una de esas mujeres impactadas fue Inés, quien llegó al albergue hace 20 años junto a sus hijas, entonces de 5, 3 y 1 años, allí asegura, le salvaron la vida. Al cabo de tres meses salió del albergue decidida a recuperar el tiempo perdido en la relación con su maltratante. Inés crió a sus niñas mientras estudiaba y trabajaba. Hace 13 años regresó al albergue, pero para brindar sus servicios como consejera para fortalecer vínculos entre madres e hijos. Tuve las navidades del 99 dentro del albergue, un tiempo bien difícil, pero asimismo pasé mis mejores navidades después de 7 años conviviendo con esta persona. Mujer que me escucha, mujer que me ve, mírense ante un espejo y vean lo bella y hermosa que somos. No hay por qué tenerle miedo a este paso, es difícil darlo, pero a la misma vez es el mejor paso que una mujer puede hacer. Para entrar a la casa protegida las mujeres no necesitan una orden de protecciones, solo tomar la decisión y dar el paso al frente. Se les da apoyo en términos legales, pero también tienen su trabajadora social asignada, tienen servicios psicológicos tanto para ellas como para los niños y las niñas, se les ofrecen talleres, se les dan apoyo también en términos de poder identificar vivienda, tanto en nuestros programas o con otros programas externos, se les coordinan servicios médicos. Además de donaciones monetarias, aceptan ropa para mujeres y niños, artículos de primera necesidad y de aseo personal, alimentos enlatados y frescos. Además, le dan la bienvenida a quien quiera ofrecer trabajo voluntario.